Muy buenas gente, que tal, bienvenidos Hoy os traigo noticias sobre minería, sobre minar Ethereum en este caso Y os traigo una noticia que a mucha gente a lo mejor le puede interesar Porque el tema de la tarjeta que salió, la CMP 170HX Para minar a un hash rate de 164 MHz por segundo Ya se ha visto que se puede comprar en Japón O sea, estamos hablando de una tarjeta totalmente creada y totalmente desfasada a nivel de minería Con lo cual el precio que podría preverse que eso iba a costar era una brutalidad Yo ya traje en su momento un vídeo hablando de la tarjeta gráfica esta Bueno, de la tarjeta, ¿vale? Pues no tiene salida de vídeo ¿Y qué pasa? Pues que ya se ha podido ver gente que lo ha podido comprar Y ya sabemos a cuánto se está vendiendo Y yo hoy te voy a hablar de ello No significa esto que a lo mejor te puede hacer con una de ellas Pero sí que te puede hacer una idea del precio que tiene esto en el mercado Por si tú tienes alguna opción de comprártela en algún sitio, ¿vale? Fijaros, la GPU de minería NVIDIA CMP 170HX Aparece en Japón por 4.540 euros O sea, poca broma, ¿vale? Por Japón ya se han podido encontrar a la venta 238 unidades O sea, no son 5 ni 10 ni 50 238 Y lo curioso del tema es que Japón tampoco es que sea uno de los países Que le estén pegando fuerte a esto de la minería Estaba en China, hay otros muchos países, ¿vale? Bueno, pues eso, se han descubierto a la venta 238 unidades De esta GPU tope de gama de la familia CMP, ¿ok? Por lo cual, pues porque su principal propósito es minar Criptomonedas como el Ethereum De ahí el CMP Cryptocurrency Miner Processor Esta gráfica hace uso del chip gráfico GA100 Que es el más top que tiene NVIDIA, ¿vale? Y hace uso de este chip con un total de 4.480 CUDA Cores Activado, ¿ok? De los 6.912 que trae el chip GA100 al completo O sea, no está todo al completo ¿Por qué? Pues porque aquí lo que interesa realmente Es el ancho de banda de la memoria de la tarjeta Y esta tarjeta viene con 8 GB de memoria HBM2E Y una interfaz de memoria de 496 bits Para que os hagáis una idea Os pongo aquí esta tablita en pantalla Fijaros Comparar la CMP170HX con la RTX 3090 Que utiliza el mismo chip El GA100 Pues fijaros Con los CUDA Cores que cada una tiene activados ¿Vale? Pues la CMP170HX Es capaz de hacer minar Ethereum A 164 MHz por segundo O sea, una auténtica locura ¿Vale? Que también es cierto Que si esto lo optimiza ¿Vale? Podrás afinar el tema de las velocidades Y los voltajes Y hará pues que te gaste un poquito menos Para que yo dé recuperar la inversión cuanto antes Porque vale muy cara Y empezar tú a ganar dinero limpio ¿Qué ha pasado? Pues que se ha visto que esta NVIDIA CMP170HX Apareció en un portal de subastas de Yahoo Donde se están vendiendo a un precio de 600.000 yenes Que son al cambio 4540 euros Con un año de garantía incluso O sea, ni tres ni seis meses Un añito de garantía Fijaros esta tarjeta a tope un año Imagínatelo La principal desventaja de esta GPU Como ya sabemos Igual que la del resto de modelos que están enfocadas a la minería Pues es que no tiene salida de vídeo Y el día que se acabe el tema de la minería O que tú la quieras vender Obviamente esto no te lo va a comprar nadie En un mercado de segunda mano Al no tener salida de vídeo Y esto pues no puede ser utilizado para el gaming ¿Vale? Pero básicamente pues ya sabemos Que se están vendiendo como churros en Japón Aquí dice que es en un mercado de subastas de Yahoo En un portal No pone cuál es Sería interesante que lo pusiera Bueno, aquí veis la tarjeta Para el que nunca lo haya visto Pues es una tarjeta lo más simple del mundo ¿Vale? Y no tiene salida de vídeo Como podéis ver Pero bueno, gente Ya sabéis Para el que quiera buscar el portal este El portal este de Yahoo Para el que quiera buscar en Japón Dónde se está vendiendo Pues ya sabéis Que se está vendiendo a este precio ¿Vale? Nada barata 4.540 euros Ya sabes lo que tienes que ahorrar Si te quieres comprar una Y ahora sí Ya hablando en serio Si te quieres dedicar a la minería Ahora mismo es un buen momento Es más Os voy a decir Ahora mismo Os voy a decir el dato En euros ¿Vale? Porque yo obviamente Vivo en España Yo manejo esto en euros Actualizo un momentito Y os digo exactamente En cuanto está el Ethereum Bueno, el Bitcoin Para el que no lo sepa Está Aquí está 54.493 euros A día de hoy Estos son más de 60.000 dólares Y el Ethereum Que es lo que nos interesa a nosotros En este caso 3.885 euros Que estos son más de 4.000 dólares O sea que esto de ponerte a mirar No es ningún tipo de tontería A día de hoy Y la inversión De comprar esta tarjeta Seguramente La puedas rentabilizar Que también es cierto Que aquí en España La electricidad La luz Es muy cara En otros países Entiendo que será Más barata Por ejemplo En México Y países de Latinoamérica La electricidad Está mucho más barata Sería muy interesante Mirar a Jay ¿No? Pero bueno Nada Espero que haya gustado La noticia Y yo por lo demás Pues ya sabes Que muy prontito Estoy con otra Con otro vídeo Te espero No me faltes Nos vemos gente Bye bye Bye